La abuela Genoveva Ramírez, como se le conoce, pasó de su inminente deportación a México a recibir una carta de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración en la que está en lista de espera para recibir la visa destinada a víctimas de crimen. Es la visa U y me permite, ya estoy en trámite para mi permiso de trabajo y sacar todos mis documentos, entonces, para que ya estar tranquila y mi familia también. Después de años de lucha, Genoveva dice que solo pudo obtener esta victoria gracias a los esfuerzos de activistas y la asesoría legal que recibió. Por eso vino a apoyar a Felipe Diosdado, un inmigrante mexicano que hoy está en proceso de deportación. Me detuvieron en el 99 en Michigan y de ahí ellos me dejaron ir, me dijeron que me iban a dar una fecha de corte, nunca recibí la fecha de corte. En 2013, Diosdado cayó en manos de ICE cuando fue a solicitar la licencia de conducir de Illinois que otorga a inmigrantes y número de seguro social. El oficial que yo tenía del Secretario del Estado llamó a migración y de ahí me detuvieron. Estuve detenido seis meses cuando fui a sacar la licencia. Diosdado ha recibido hasta ahora extensiones para permanecer en el país y cuenta con permiso de trabajo. Su abogada destaca que estos casos son únicos en la situación actual. Lo que sabemos es que ICE no está tomando ninguna consideración y de hecho el oficial con el que hablamos ahorita fue muy amable, pero nos dijo básicamente estamos negando casi todos los casos. Genoveva Ramírez dice que continuará luchando por otros casos de inmigrantes en procesos de deportación y el caso de Felipe Diosdado seguirá ante las autoridades de inmigración en enero próximo. En Chicago, Vivian Ávila, Univisión. Gracias.